Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada con el Ibar No sé si es el final, dependerá de si conseguimos el ascenso directo o nos vamos al playoff Porque como mínimo entiendo yo que al playoff vamos a ir, pues vamos, nos estamos cayendo Pero no creo que nos caigamos al punto de quedar fuera del playoff Quedan 7 partidos para acabar la temporada de la liga Y tiene mala pinta, 3 de los partidos en simulación visual contra equipos que están en el top Tenerife, Valladolid y Las Palmas que es el primero de hoy Pero es que además está el Málaga, está el Zaragoza, está el Leganés y está el Alcorcón Así que no veo partido fácil en el día de hoy Lo vamos a sufrir La caída que hemos tenido en la segunda vuelta yo no la explico Yo no la explico, si alguno se anima a intentar explicarla en comentarios pues ahí los tiene Lo leeré Y vamos a ver, vamos a ver por donde nos sale, ¿no? Lo primero tenemos ya un partido gordo, es contra Las Palmas Que si perdemos, pues casi que nos podemos olvidar de acabar en ascenso directo Porque sería perder la posición de ascenso directo Y dudo que lo vayamos a recuperar viendo la trayectoria que traemos Así que más vale Más vale ganar Más vale ganar a Las Palmas He estado haciendo rotaciones siempre en este tipo de partidos Bueno, rotaciones He puesto a otros jugadores, he puesto a lo mejor a Ramani, a Serrano, a Corpas, a Fuyasera He ido moviendo un poquito el ataque Que sea, a lo mejor también lo han puesto algún partido No voy a tocar a nadie Estos son los mejores que hay Estos son los mejores Si con esto no ganamos, yo ya me retiro Eibar Las Palmas en Ipurua Y con el objetivo de conseguir el ascenso directo Ah, tío, que hemos llegado, 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 llegado al área Pero no hemos marcado Ni hemos tenido tampoco la ocasión para hacerlo ¡Oh! Lo ha tenido, tío, lo ha tenido ¡Uf! El disparo de Sergio Álvarez ¡Vamos! ¡Ay! ¡Edo, ¿qué hace? ¿A quién se lo ha pasado? ¿A quién se lo ha pasado? Saca el tiro con la izquierda ¡Haz algo! ¡Hijo! Empate a cero Pues empate a cero, chicos ¡El MVP del partido! El portero de la Unión Deportiva Las Palmas No hemos tenido 100 oportunidades Porque no hemos tenido 100 oportunidades Pero... Eh... Merecíamos el partido nosotros Tendríamos que haber ganado partido nosotros Por suerte No sé si os habéis fijado La Almería ha ganado el Valladolid Así que no perdemos la segunda posición Esto ha sido suerte Que justo en esta jornada toquen Almería y Valladolid es suerte Y que la Almería gane Que ya no me influye en nada Porque no voy a ser campeón de liga Y el Valladolid pierda Eso es algo positivo que nos ha pasado ¿Cómo que despido? Oye, ¿estas gente están de coña o qué? ¿Qué hacen? Oye, ¿esto es de coña o qué? Oye, ¿estáis de coña? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace el juego? ¿Qué hace Chándome? No, no, de verdad Te lo digo de verdad ¿Qué está haciendo el juego Chándome, tío? Soy segundo a falta de seis jornadas ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Soy segundo a falta de seis jornadas No voy a ganar la liga Pero voy a conseguir el ascenso directo O al menos parece que puedo conseguir el ascenso directo ¿Qué están haciendo? ¿Qué está fumando esta gente? Oye, oye No empecemos con tonterías En la vida real no me despedirían en la vida O bueno, a ver Arrastramos una mala racha Es cierto que arrastramos una mala racha Pero seguimos segundos En la vida real Dudo yo que me despidiesen después de Estar segundo A falta de seis partidos Para conseguir ascender a primera división ¿Me explica alguien por qué me acaban de despedir? No, no, si es que esto yo me lo estaba viendo venir Si es que no paraba de bajar la valoración de manager A ver, ¿cómo podemos subir la valoración de manager? ¿Hay algún objetivo que pueda cumplir yo? Para que no me echen Y dejen de hacer el gilipollas Porque están haciendo gilipollas ¿Puedo cumplir algún objetivo? Aparte de lo obvio que es ganar el partido de las palmas Y no empatarlo ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que me echen? O ya me van a echar pase lo que pase Es que si me echáis dejo la serie aquí, eh Si me echáis... Si ya no hay forma de recuperarlo Es que tengo que dejar la serie aquí No me gustaría tener que dejar la serie aquí Eh... vamos a ver ¿Puedo hacer algo? No ¿Puedo hacer un jugador crucial del primer equipo? Asignado a la posición de cero campista delantero He fichado a Gese Parece que no lo consideran crucial Parece que no consideran crucial a Gese Rodríguez Aquí aumenta el valor de tu club Esto no puedo hacerlo En la Copa ya me han echado No hay nada que hacer Y en la Liga... No puedo cumplir ningún objetivo A ver... ¿Mi supervivencia depende de ganar a las palmas? No lo sé Vale ¿Sigo después de ganar a las palmas o no sigo? ¿Cómo está el tema? Es que no sé por qué me echáis Es que igual me echan, eh Es que igual me echan Aun ganando a las palmas No lo sé No lo sé Esta gente está locos ¿Me echáis igual? ¿Son tontos? ¿Soy tontos? A ver... me voy a quitar las gafas Me voy a quitar las gafas Porque no sé qué hacer Yo estoy flipando ¿Me van a echar a falta de seis partidos? ¿Pudiendo ascender a primera división? Es que no tiene ningún sentido No solo pudiendo Sino que detrás de la Liga Soy el que más posibilidades tiene de ascender ¿Estamos tontos? No, no, déjate del Burgos Déjate del Burgos Como mucho puedo cargar Como mucho puedo cargar este auto guardado Que es el más antiguo Como mucho puedo cargar este auto guardado Que es el más antiguo Pero ¿de cuándo es? No, pero esto es después de... No, no es Esto después de he perdido contra las palmas No os voy a engañar He perdido contra las palmas No me habían echado No se me habían agachado ¿Y yo qué hago ahora? ¿Y yo qué hago ahora? Porque... Es que esto ya es irremontable Esto ya es irremontable Es que me parece ridículo Es que me parece... Me parece esto Me parece que el juego está mal hecho Es que no hay... No hay... No hay más... Más historias Me parece que el juego está mal hecho El problema no es que el juego está mal hecho Que eso ya lo sabemos O sea, el problema es que esto ya no... No, 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 no No voy a recuperarlo A ver... Esta es en la que he ganado ¿La plantilla está descontenta? Bueno, pues sí Están descontentos Pues sí que hay jugadores descontentos ¿Tantos jugadores descontentos, tío? Ramani descontento Ramani ha jugado 25 partidos ¿Estás descontento? ¿Ha jugado 25 partidos? ¿24 partidos de liga? ¿Estás descontento? ¿Tiene rol importante? ¿No tiene rol? ¿Albilla sí tiene clave? Pero Albilla es malísimo Con el contrato Hay algunos que no están Satisfechos con el contrato Este, por ejemplo Este me da igual el contrato Si este está ya para irse, tío Es que este a mí me importa una mierda Llorente está para retirarse Eseita está para retirarse Raúl Morientes Tiene 18 años Que no me importa que este tío Este muy descontento Eh... Que no sé Es que no sé qué decir Es que no sé qué deciros ¿Se acaba aquí en la serie del Eibar? Pues... Parece que se acaba aquí Voy a guardar aquí después de la victoria Total No hay mucha más... No hay mucha solución posible Me vas a echar otra vez Sí, sí Es que esto ya es irrevocable Esto ya es irrevocable Aquí ya no van a... No, no, no Señoras y señores Es que no sé Es que estoy flipando Es que... Es que estoy flipando Porque esto no tiene ningún sentido Es que estoy flipando Porque esto no tiene ningún sentido ¿Qué alternativa tengo? Pues a ver Tengo la partida Tengo la partida No sé de qué episodio es Si antes del episodio 6 Antes del episodio 6 O antes del episodio 7 Tengo esa partida guardada Porque está en la Play 4 Claro La cosa es ¿Para qué voy a volver ahí? Si me van a echar igual Peligro ¿Pero es que peligro por qué? ¿Pero es que peligro por qué? ¿Peligro por qué? Por no ganar la Liga Pero lo importante No es ganar la Liga Es conseguir el ascenso Y estoy en... En puestos de ascenso directo Es que no tiene ningún sentido esto Es que no tiene ningún sentido esto Es que Yendo yo sexto en la clasificación No me deberían echar tampoco Yendo yo sexto en la clasificación No me deberían echar Porque estarían puestos en Playoff Y tendrían la posibilidad de ascender Es que esto es que El modo carrera estaba en el hecho Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros ¿Se acaba aquí la serie? No sé si se acaba aquí la serie Por lo menos este modo carrera No puede seguir Y si inició Tiene que ser un modo carrera nuevo No esperaba verme en una situación así Es que A ver Estaba viendo yo Que la valoración de Marier No paraba de bajar Pero es que no tenía ningún sentido Que no parase de bajar Porque Es verdad que hemos perdido partidos Es verdad que no tenemos la racha Que teníamos al inicio de temporada Que era bastante mejor Que era bastante mejor Es verdad Que no hemos tenido esa racha En la segunda vuelta Nos hemos caído bastante Pero Nos hemos caído Pero seguimos segundos Nos hemos caído Pero estamos a 8 de la Almería Que no es imposible Que es que podemos ser campeones todavía Que están a 8 puntos Que no están a 20 Que están a 8 Y quedan 6 partidos Quedan 18 todavía Y después el tema del ascenso directo Pues bueno Le sacamos 6 a las palmas Y estamos con un punto más Que le vaya a doler Y tenemos que enfrentarnos al Valladolid Es que no entiendo que me echen Es que de verdad chicos Es que esto está mal hecho Es que no hay Yo no puedo encontrar más historia ¿Qué podemos hacer Para intentar arreglar esto? No sé Voy a intentar fichar a un delantero ¿Intentamos fichar a un delantero? ¿Qué quiere el juego? ¿Que fiche a un delantero? Vamos a fichar a un delantero Barrenechea ¿Me lo voy a tener a Barrenechea? No tengo dinero Para Barrenechea Claro Es que también te pide No Un delantero Rol crucial Bueno Rol crucial ¿Cuánto cuesta? Rol crucial ¿Cuánto cuesta? ¿Quién es rol crucial? Porque Zárraga Por ejemplo Cuesta 8 millones y medio Yo no puedo fichar a Zárraga Y además no sería crucial Barrenechea No puedo fichar a Barrenechea Voy a buscar Vamos a buscar Por probar Por probar Por probar Igual cumpliendo su objetivo Dicen Venga Pues te vamos a dejar un poco más ¿Lo dudo? Sí Lo dudo bastante 38 millones ¿Es que a quién voy a fichar? ¿Es que a quién voy a fichar? ¿Cuánto cuesta a Sandro? No sé Está cedido No puedo ficharlo Bueno ¿No puedo ficharlo? Sí puedo ficharlo Yo qué sé Y a Zizi No sé ni qué media tiene este jugador No sé ni qué media tienes No sé ni qué media tiene Voy a probar Voy a probar Tío Por probar No sé ni qué media tiene Pero supongo que Si me está apareciendo aquí Como calidad de titular Será porque Me voy a tener calidad de titular Ahora bien Yo no sé ni cuánto cuesta Ni 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 Tengo la sensación De haber perdido el tiempo Claro Si estos jugadores no cuestan esto Este jugador probablemente sea mejor Y cueste más Yo de verdad es que Os lo juro Estoy flipando Contactar para fichar Está cedido a otro club Pero Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Necesito un centrocampista O un delantero cedido El mayor que ha dejado De cedidos Ni de historias Eh Cheriser Cheriser Hola Cheriser Voy a intentar comprarte No sé cuánto cuesta Puedo pagar 7 millones Solo estoy probando 7 millones No sé cuánto cuesta Ni sé si contaría Para el rol este Para lo que digo No lo sé Clave Hombre Clave es Y es centrocampista Medio izquierdo Me contará No sé si me contará Me da igual tío Le voy a aceptar todo lo que ponga Le voy a aceptar todo lo que ponga Porque Si vale Bien Pero no me digas que ahora No voy a poder pagar Le quito la bonificación Ya está Si vale Pues No sé si ficharé a Cheriser Pero a alguien A alguien habrá que fichar No me digas que esto va a valer No me digas que esto va a valer Para que no me echen No Y había subido a 51 La valoración de manager Había subido a 51 Ya no había motivos Para echarme No había motivos Ya para echarme Como comprenderéis No voy a seguir con el Burgos Como comprenderéis No voy a seguir con el Burgos Por tanto Entiendo que la temporada Acaba aquí Acaba la serie aquí Bueno no sé si la serie acaba aquí A mí esto ahora me ha dejado Unas dudas tremendas No sé No sé En qué va a acabar esto No sé en qué va a acabar esto No sé si vamos a hacer Un reinicio de la serie Porque es que nos podemos ver En la misma situación Si hacemos un reinicio de la serie Es que La fumada que se está pegando Aquí el juego Es que esto me parece Que está mal hecho Os juro De verdad Es que me parece que esto está mal hecho Es que me parece que esto está Muy mal hecho Pero muy mal hecho Y después cumplo el objetivo Sube a 51 La valoración de manager Y me echan igual Lo único a probar Se me ocurre Lo último que voy a probar ¿Vale? Claro Es que ya no tengo Vale No puedo probarlo Lo que iba a probar era A pichar al jugador Antes del partido Con las palmas Pero no puedo probarlo Porque ya no tengo Ningún guardado así Pues chicos Aquí se acaba la temporada Hemos acabado segundos Hemos acabado segundos A falta de 6 jornadas No me van a dejar Acabar la temporada Yo no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Con la clasificación así Habíamos conseguido El ascenso directo Si la temporada Acaba aquí Habíamos conseguido El ascenso directo Bueno Vamos a hacer un repaso De cómo le ha ido El equipo en esta En esta temporada Es evidente Que la segunda vuelta Ha sido peor Que la primera Pero es que No es para que me echen Es que no es para que me echen Es que no es para que me echen Porque Probablemente Vamos a conseguir el ascenso Bueno Lo que ha sido la temporada La temporada Y no sé si la serie Y no sé si la serie Bueno El fichaje más caro Ha sido el de Alejandro Francés En el mercado de invierno 5 millones y medio Para intentar resolver Problemas defensivos Que no ha resuelto Que no ha resuelto No nos vamos a engañar Los iba a resolver a futuro Quizá Ahora no Ahora no los estamos resolviendo Hola Había sido la ventana Gana 2.300 En 41 partidos Quito la cámara Hemos ganado 22 Empatado 9 Perdido 10 74 goles a favor 52 en contra Demasiados 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 Goles en contra En cuanto a los jugadores Pues bueno El desarrollo Lo vemos por aquí Cantero Al que le habíamos dado La titularidad Con 75 de media Toño García Sus 32 años ahí subiendo Claro que sí Clauber Que no es demasiado bueno Pero ahí estaba también Subiendo lo suyo Eseita estaba ya para retirarse Venancio El mejor central De momento de la plantilla Alejandro Frances El fichaje De cara a futuro Tejero Buena progresión Tejero buena progresión En el lateral derecho Arbilla ya para retirarse también Jai Muñoz Aperas a jugados Sergio Alvarez Titular en ese centro En el campo Junto con Edu Expósito El mejor jugador del equipo El único con 80 o más De media Sielva La verdad Un buen suplente Atienza Progresando Sus 22 años Seguramente va a tener Más importancia La siguiente temporada Akechi Con 74 de media Le habíamos encontrado En algún sitio A la media punta Y estaba funcionando Realmente bien Hasta que Se ha caído el equipo ¿No? En general Korpas Con 75 Por ahí anda Fidel Yasser También le habíamos dado Confianza Y ya era titular En el equipo Ramani Pues también ha tenido Su subida No está nada mal Nico Serrano Que no lo habíamos traído Cedido Y yo creo que lo íbamos Acabar fichando Esto es que Poco podemos hablar De él Mucha competencia Y bueno Jolente ya Para retirarse Gese Gese un poco Por las risas Y Fransol Que ha sido El pinchito del equipo Bueno Esto es Es que esto es Es que esto es Esto es el final Es que no sé si es el final Es que no sé Tío No sé si os pondré Una encuesta A ver si queréis Que reinicie la serie Si empezamos otra cosa Yo que sé Tío A mí este modo carrera Claro Es que se me queda Completamente a medias Es que a mí Esto me acaba de romper Completamente Es que mi previsión Era con el Eibar Hacer al menos No sé Tres, cuatro temporadas Pero claro Nos encontramos ahora En esta situación Y a mí se me quitan Las ganas De hacer un reinicio Yo ahora mismo Tengo Sinceramente Cero ganas De hacer un reinicio No me apetece Lo más mínimo Hacer un reinicio Así Así os lo digo Gese por cierto No ha marcado Un solo gol Os lo doy así como dato Gese no ha marcado Ni un solo gol Los siete Los había marcado Ya antes Con las palmas Bueno Bueno Jugaron con más partidos Tejeron el que más ha jugado Cantero Venancio Fransol Por ahí Sergio Álvarez Toño Akeche Bueno Por ahí los que más ha jugado En cuanto a goles El máximo goleador Pues ha sido Akeche Por delante De Fransol Un gol más ha marcado El media punta español Fransol 12 Héroe Expósito El otro que ha llegado A 10 goles Corpaz Feo Yacier Con 9 Gese No Gese 0 Gese 0 Ramani con 4 Ya sería el El siguiente Y en cuanto a asistencias Akeche También el que más Joder Akeche ha sido el mejor Akeche ha sido el mejor Máximo goleador Y máximo asistente Cero dudas 6 para Corpaz Fransol 5 para Antonio García Osielba Osielba No Osielba Osielba No es Oscar Silva Se me ha entendido Yo creo que se me ha entendido 6 para el 4 Bueno, no da igual Asistencia por ahí Las puertas a cero Chicos Y os enseño todo esto Porque es que la serie se ha acabado aquí Es que La serie se ha acabado aquí Con esto Dejo el vídeo Y probablemente la serie Os diría que Espero que os haya gustado la serie Todo eso No puedo deciros eso Es que no puedo deciros eso Es que no puedo deciros eso Porque Es que no me han dejado Es que no me han dejado Es que no me han dejado No sé Os dejo con esto Y adiós Y adiós